Let's walk to the sea, take my hand and kiss me Tercera edad, ¿qué más da? Si estás vivo es lo importante No hay que perder el talante Si tu joven dentro sigue tan campante Y ahora vivo época de reconquista Para ello no hay que perder de vista Que ya no eres aquel joven y guapo Que ya no te las llevas fácil al saco Y ahora vivo momentos extraños Ya no carburas como hace años Donde el tren se la echaba La leña donde todo te va haciendo daño Donde el tren se la echaba leña Donde todo te va haciendo daño Tercera edad, ¿qué más da? Si estás vivo es lo importante No hay que perder el talante No hay que perder el talante Tercera edad, ¿qué más daño? Tercera edad, ¿qué más daño? Tercera edad, ¿qué más daño? Si estás vivo es lo importante No hay que perder el talante Si tu joven dentro sigue tan campante Y ahora vivo época de reconquista Para ello no hay que perder de vista que ya no eres aquel joven y guapo, que ya no te la suegas fácil al saco. Tercera edad, ¿qué más da? Si estás vivo es lo importante, no hay que perder el talante. Si tu joven dentro sigue tan campante, no hay que perder el talante, si tu joven dentro sigue tan campante.